Muy bien, continuamos con el ejemplo, con el ejemplo. Vean de que aquí yo lo estoy explicando, pero esto deberían hacerlo en los dos minutos presupuestados. Recuerden, según lo que hicimos, lo que mencionamos en la primera parte. Seguimos en el ejemplo, Sofía, y ya hicimos esa primera parte. Ahora continúa el else if. Entonces, lo que hacemos es agregar esa etiqueta else if. Así se va a llamar de la manera más intuitiva que pueda existir. Else if. Muy bien. Entonces, Yendry, en el else if, ¿la comparación con qué se hace? O sea, del n, ¿con qué se compara? Con un uno. Velo ahí. Sí, con un uno. Ese uno tenemos que crearlo. La manera de crear ese uno va a ser adif cero cero uno. Todos quedamos convencidos de que hay que creamos un uno. Sí. Sí. Entonces, una vez que ya creamos el uno, podemos hacer la comparación. Le pregunto a Gabriela, ¿cómo hacemos esa comparación de si n es igual a uno? ¿Cuál branch utilizaríamos? Muy bien. Branch not equal. Díctame, ¿cómo sería? A cero. T es cero. Y ocupamos una etiqueta. Entonces, nos vamos al código. Yo digo que esta etiqueta se va a llamar else, ¿verdad? Tiene todo el sentido que se llame else. Entonces, se llama la etiqueta else, que la ponemos por ahí. Bien. Bien. Si eso no es igual, brinca else. Pero si es igual, Gabriela, tiene que hacer este return uno. Y eso ya lo acabamos de hacer en el caso anterior. Nuevamente, voy a poner la asignación del registro a cero para que el ejemplo les quede lo más desarrollado posible. Sin embargo, aquí no se requeriría porque si esa condición se cumple, a cero ya es uno. Pero lo voy a poner específico para que les quede en el ejemplo. Entonces, yo haría adi a cero, 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 uno, limpiamos el stack, adi, sp, sp, 12. No hemos modificado. Aquí vean que no hemos hecho ninguna llamada a otro método, lo que quiere decir que no hemos modificado el RA. Ahora, no hemos, no requerimos del N original porque no hemos modificado el N. Entonces, no requerimos nada del stack. Sencillamente lo limpiamos. Hacemos jump register RA. Sí, Fabricio. Muy bien. Entonces, parece, parece que ya tenemos esta segunda parte del código. ¿Me va siguiendo, Sofía? Sí. Ahora viene la carnita. Viene la carnita. La carnita es este else. Vea que el vector de Fibonacci, N menos uno, más Fibonacci de N menos dos. ¿Me va siguiendo, Michael? Sí. Dígame. ¿En la función? Ajá. Tendríamos, vemos el ejemplo específico en la progra para guiarme un poquitillo más. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, para seguir con el ejemplo. No, no te sigo en este momento. Pero lo vemos en la progra directamente. Bien. Entonces, ahora vamos a seguir con el else. Vea, estimado Zaballo, que el else necesita calcular Fibonacci de N menos uno. ¿En cuál registro está N? En A0. ¿Y eso es N o es N menos uno? Es N. Entonces, ¿cómo calculamos N menos uno? Adi. Muy bien. A0. A0 menos uno. Bien. Ahí estamos calculando N menos uno. ¿Tenemos N menos uno? Sí, lo tenemos en el registro correcto. Sí. Jump and link. Fibonacci. Jump and link. No vamos a hacer toda la lógica. Ese jump and link, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener presente. Si hicimos un jump and link, cuando volvemos de ese jump and link, el resultado viene en un registro. ¿En cuál registro viene? En A0. Entonces, cuando volvemos de ese jump and link, el resultado viene en A0. ¿Y qué vamos a hacer con ese resultado? Storework. A0. 0. ¿Se acuerdan todo el análisis del inicio donde les dije que cuando volvíamos de esta llamada recursiva, ese resultado teníamos que guardarlo? Lo guardamos en el stack, en el espacio que no utilizamos en el stack aquí en el inicio. ¿Me sigues, Gabriela? Entonces, hacemos el jump and link. El jump and link nos devuelve un resultado. El resultado viene en A0. Ese A0 lo guardamos en el stack. Entonces, ya nos queda ese resultado parcial guardado, ¿sí? Muy bien. Lo guardamos. Sin embargo, una vez que guardamos ese resultado, necesitamos algo adicional. Eso adicional que requerimos es Fibonacci de N-2. Y vean de que el Fibonacci de N-2 requerimos el N original. Y ese N original que estaba en A0 se nos corrompió con la llamada que hicimos al jump and link. Pero habíamos sido inteligentes desde antes y lo habíamos guardado en algún lado. ¿Dónde lo habíamos guardado, Justin? En el stack. Lo habíamos guardado en el stack. Entonces, lo recuperamos, Sofía. LoadWord. A0. 4SP. Y aquí específicamente estamos recuperando el N original, Sergio. Estamos recuperando el N original que habíamos guardado al inicio de la función recursiva. Ahora, para continuar, tenemos el N original, sin embargo, la llamada recursiva, ¿qué hace? La llamada desde el N original o a N-2, el de N-2. Adi. A0. A0. Menos 2. Seteamos el N-2. Y ahora, ¿qué ejecutamos, Gabriela? Jump and link. Ya configuramos N-2, pero tenemos que hacer el Fibonacci de N-2. Jump and link Fibonacci. Entonces, Gabriela, una consulta. Cuando volvemos de ese jump and link, ¿dónde viene el resultado? Ese jump and link Fibonacci, ¿en cuál registro viene el resultado? En A0. Pero ese resultado, Gabriela, es el resultado de este mar. Necesitamos recuperar el resultado anterior. ¿Te acordás de que habíamos calculado otra llamada recursiva? ¿Cómo lo recuperamos? Lo recuperamos con un load work de 0, 0, este P. Esto es el resultado de Fibonacci de N-1. ¿Qué tenemos que ir sacando además del stack? Del stack tenemos que ir sacando, Gabriela, el return adrio. Ya que estamos sacando del stack, saquemos del stack todo lo que requerimos. En esta función, load work, RA, 8, SP. Entonces, de esta llamada, en A0 está Fibonacci de N-2. En T0 está Fibonacci de N-1. Ya sacamos lo que requeríamos del stack. Ya no ocupamos el stack para nada. Limpiamos el stack de una vez, ¿se parece, Gabriela? Adi, SP, SP, 12. Y tenemos que hacer otro cálculo. En A0 está Fibonacci de N-1. En A0 está Fibonacci de N-2. En T0 está Fibonacci de N-1. Pero lo que tenemos que retornar es la suma de ese código. ¿De acuerdo? ¿Y en cuál registro tenemos que retornar eso? En A0. Entonces, hacemos un A. A0. A0. T0. ¿Y qué más nos falta, Gabriela? Yo registro el RA. Entonces, vamos a revisar eso a ver si estamos pasando por algo. Estamos haciendo campo en el stack y estamos limpiando el stack. Estamos, en este otro caso, limpiando en el stack. Estamos seteando el argumento y llamamos y guardamos este valor que nos retona en el stack. Estamos recuperando el argumento, lo registramos dos, llamamos, recuperamos la primera llamada recursiva, recuperamos la dirección de retorno, estamos limpiando el stack con valor positivo. Estamos ejecutando la suma y estamos haciendo esto. Está bello y hermoso y voy a cortar el video acá porque va por 10 minutos.